¡Abandonen la búsqueda! ¡Abandonen! ¡Corre! ¡Corre! ¡Todo lo que puedas! ¡Alguien tiene problema! ¡Cuidado! ¡Un cóctel molotov! ¡Todo lo que puedas! ¿Hay alguien aquí? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No tengo! ¡Están eliminando a los pocos! ¡Calado! ¿Sabes que eres hombre muerto? ¡No tengo balas! ¡Envíen a agentes! ¡Ya! Informan sobre un varón negro armado en el centro. Acuden las unidades en la zona. ¡Abandonen! ¡Nadrame! ¡Qué odio! ¡Está! ¡Seiércate para escapar, chaval! ¡Seiércate para escapar! ¡Fuego lo ha matado! ¡Tengo cazado, colega! 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 ¡Tengo cazado, colega!